Un camión perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad provocó el cierre parcial de un tramo de la Calzada Francisco y Madero en su sentido de sur a norte. Esto luego de derribar un poste la mañana del lunes. Los hechos se presentaron al filo del mediodía cuando la unidad que transportaba un poste de concreto circulaba sobre la calle Texcoco de la colonia Azteca. Al intentar incorporarse a la calzada, el operador de la pesada unidad no midió la distancia del poste que sobresalía del vehículo, por lo que terminó golpeando la estructura la cual bloqueó la circulación. Al lugar se aproximaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento del percance y entrevistarse con el responsable. La vialidad se mantuvo cerrada por un espacio cercano a una hora, por lo que los automovilistas tuvieron que ser desviados entre las calles del sector, mientras que los efectivos esperaban el arribo de una grúa de municipio para retirar la estructura de la carpeta asfáltica. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.